Hola amigos de San Pedro Sula, los saluda Cristian Puga, cantautor de Los Ladrones Sueltos, no sé si recuerda Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de EDN TV Y les pido que sigan disfrutando la buena programación que hay en el canal Abrazo fuerte para todos San Pedro Sula, de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos Abrazo fuerte para todos mis amigos de EDN TV